Entrada ya la noche Se va desvaneciendo la tensión Que atrae lo pasado Por la noche altera la percepción Todos corren, todos huyen Del minuto inmediatamente anterior Pues se cree que en el futuro Todos van a encontrar la solución Que tremenda mentira Todos sumergidos en la ficción Que son todas sus vidas Imagina, máquina, maquinación Me incluyo en esta lista El reloj avanza sin vacilación Que triste sería la vida Si se desvanece la imaginación Llega la madrugada Todo se va aclarando con la luz Entra en la mañana Ya la noche tan solo es una ilusión Recuerdo vagamente lo que me impulsó la noche anterior A entrar en el abismo El abismo de un mundo sin ilusión Creo que las certezas pueden ser momentos repletos de luz Que atraen lo divino y lo disfrazan con la imaginación Espero que esta noche las certezas invadan mi atención Y despierten en mi boca una profunda y sincera imaginación En la noche tan solo es una ilusión La noche tan solo es una ilusión La noche tan solo es una ilusión